Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, espero que estén muy bien, excelente en este día y bueno, ahora quiero platicarles, compartir con ustedes los últimos momentos que he tenido aquí en mi casa, ya que si se dieron cuenta no estuve subiendo videos frecuentemente durante la semana pasada, más o menos un poco también de la semana antepasada, creo que nomás fue uno o dos videos y es justamente por lo que vieron en el título, estaba un poco enfermo, enfermo de la gripe. Entonces, bueno, quería compartirles algunas experiencias que tuve durante este periodo, algo interesante que se me hizo en el sentido de los pensamientos, de qué tan poderosos son los pensamientos ante muchas cosas. En este caso, bueno, fue una enfermedad. Muchos se preguntarán si es COVID. Realmente, bueno, nunca me hice la prueba, pero era posible contagio de COVID. Toda mi familia se contagió, tanto como mi hija, mi esposa, incluso mi mamá estuvo un poco enfermo. Realmente no sabemos si es COVID. También mi suegra estuvo enferma, mi suegro y varios miembros de mi familia, pero bueno, todo estuvo muy bien, muy bien en el sentido de que estamos fuera de peligro. No hubo nada realmente complicado. Lo que sí fue es que perdimos el, bueno, yo muy, muy ligeramente el olfato. Mi esposa sí perdió el olfato por completo. Entonces, había como que ciertas sospechas de que hubiera podido ser el COVID. Ahora, lo que yo quería compartirles era justamente un momento en el que, en el que compruebo esto de los pensamientos, ya que, bueno, ya les he platicado en alguna ocasión que soy un poco sensible, sensible, no sé cómo explicarlo, pero tengo una muy, 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 mucha sensibilidad en la piel, por ejemplo, en cualquier zona del cuerpo. Y esto hace que, en los momentos en los que yo me enfermo, se me genera como que aún más la sensibilidad que llega a un punto en el cual empiezo a sufrir de, como de escalofríos que son muy, muy incómodos, por decirlo así, dolorosos. Ya lo he dicho antes, es como si me encajaran muchas agujitas así en el cuerpo. Y estos escalofríos vienen como que de pronto, solo llegan. Sería como que sientes una, es algo muy extraño de explicar, pero como que antes de que suceda, siento como que se me acerca algo, una energía así muy extraña, y me empiezan a dar escalofríos. En ese momento yo prácticamente me quedo casi, casi inmóvil. Esto me da comúnmente, no nada más hablando de nuestra ocasión. Es común, es común desde que soy niño, me dan estos escalofríos. Entonces, ahora que estuve un poco cansado, me dolía la espalda, un poco débil, yo sentía estos, que podrían venir estos escalofríos, los puedes como que sentir. Lo que sucede aquí, es que yo me puse a observar como una especie de experimento, vaya, con mis pensamientos. Cuando yo intentaba o pensaba cosas que fueran negativas, o que fueran de debilidad, o que fueran de enfermedad, o de alguna cosa, automáticamente yo tenía esta sensación como bajaba, no sé si como por la espina borsal, o así hacia adentro, y sentía que venían estos escalofríos realmente. Entonces, automáticamente cambiaba ese pensamiento, con el afán de experimentar qué es lo que sucedía, y justamente pasaba esto, esto se iba, como que desaparecía. Cambiaba mis pensamientos por unos pensamientos más positivos, más de empoderamiento, más espirituales, más de energía espiritual, y automáticamente esta sensación que venía, se iba. Esto lo sentía, lo siento realmente. Entonces, es una forma muy, muy real de comprobar que los pensamientos también afectan directamente lo que está sucediendo alrededor de ti. En este caso, era con esta enfermedad, y volvía a meter dentro de mi cabeza pensamientos de enfermedad, o del COVID, o de que muchas personas morían por enfermedad del COVID. Esto lo hacía intencionalmente, y de nuevo sentía ese jalón, como que ese bajón de energía que me iba a producir estos escalofríos. Y luego los cambiaba, y de nuevo, pum, se iban y desaparecían. Entonces, esta es una de las más claras pruebas en lo que respecta a mí, y se los comparto también a ustedes, en el que nuestros pensamientos también moldean nuestra realidad. Si nosotros tenemos pensamientos positivos, vamos a generar como una especie de capa protectora también alrededor de nosotros. Si nosotros tenemos pensamientos negativos, nos vamos a volver vulnerables ante las enfermedades, y ante muchas, muchas otras situaciones que no son del todo agradables a nosotros. Entonces, pues aquí mi experiencia, en lo que respecta a estas semanas, ya vamos a estar subiendo videos habitualmente, porque ya estamos ya casi prácticamente al 100, ya recuperé lo pequeño, el olfato que tenía, porque era muy, muy pequeño, prácticamente no olía nada. Bueno, ya lo recuperé todo, y vamos a estar subiendo videos, tanto aquí en Nueva Conciencia, como en mi otro canal de Yo Cósmico. También te dejo ahí una meditación guiada con pensamientos positivos de este lado, y esta meditación, pues es para empoderarte, para meterte buenas vibras y buenas energías a ti mismo, para que no te suceda esto. Entonces, pues bueno, espero que estén muy bien, yo ya estoy casi casi al 100, y en mi familia también ya están muy bien recuperados de todo esto, y pues nos vemos pronto con otro tema más aquí en Misterios y Nueva Conciencia. Un saludo para todos, gracias, un gran, gran abrazo. Tenía pensado hacer un en vivo, esto lo vamos a adelantar un poquitito más, y bueno, pues seguimos aquí en Misterios y Nueva Conciencia. Nos vemos pronto. Gracias, gracias a todos, y adiós.